de un adulto Confiado Objetivo Preciso Exclusivo Este es un noticiero estelar Acción BTV Cara a cara con la noticia Buenas noches, bienvenidos una vez más A su noticiero estelar Acción BTV Cara a cara con la noticia, estamos listos Todo nuestro equipo está preparado Para brindarle las informaciones más trascendentales Del día a nivel nacional e internacional Le saluda Daniel Ciara Y le recordamos que ya estamos en vivo A través de Facebook Live, ¿correcto Fran? Así es Daniel, ustedes pueden seguirnos inmediatamente A través de Facebook como BTV Somos Todos Honduras Y ver nuestra transmisión totalmente en vivo Mediante Facebook Live Díganle a sus amigos y familiares en el extranjero Que ya pueden informarse a través de la señal de BTV Que le parece si iniciamos con la jornada de informaciones Y de inmediato le presentamos nuestra propuesta informativa A través de titulares Pero cambiando de tema, que les parece y mejor Iniciamos, iniciamos con esta jornada informativa Y es que el día de hoy La Agencia Técnica de Investigación Criminal Capturó a tres reconocidos abogados Entre ellos el defensor legal del movimiento estudiantil universitario Acusados de lavado de activos y falsificación de documentos En el marco de la operación Tormenta de Fuegos 7 La operación Tormenta de Fuegos 7 Arrasó con la detención de tres prestigiosos abogados Acusados de los delitos de lavado de activos Narcotráfico y falsificación de documentos privados Según informó la ATI La actividad de los abogados Hernán Jesús Trejo Chávez Persona que está acusada por lavado de activos Facilización de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas Y falsificación de documentos privados Asimismo también el abogado y notario Laureano Carvajal Rivas Chávez Acusado por falsificación de documentos privados Y finalmente en Choluteca se capturó el señor Osman Reineri Pavón Romero Boquín Acusado de lavado de activos Y facilización de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas El abogado Carvajal aseguró ser víctima de un malentendido Y está dispuesto a colaborar con la ley Porque él solo hizo el traspaso de un camión Que apareció repleto de droga Pero que no tiene nada que ver en el asunto El juez es el que decide si se ha cometido delito, ¿no? Que hizo un traspaso de un camión Con el que se encontraron 743 kilos de coca en Taulabé ¿Es cierto eso que lo hizo con fecha anterior? Yo no, no, yo hago cienes de documentos De manera que no puedo saber si lo hice o no lo hice El abogado defensor e hijo de Carvajal No descarta que su padre esté siendo víctima de persecución Por ser defensor del MEU Porque el delito por el cual es acusado el jurista Pasó años atrás Si usted como abogado estos años antes un traspaso Después resulta ser que ese carro le encuentran algo Y luego lo van a buscar a usted después como abogado Porque hizo el traspaso A mí me parece una situación, una situación equivocada Los tres abogados fueron trasladados a San Pedro Sula Para seguir con su proceso legal en los juzgados de esa ciudad Y determinar si son inocentes o culpables De los delitos que les acusa el Ministerio Público Y para ampliar esta noticia En el marco de la operación Tormenta de Fuego También fueron intervenidas alcaldías municipales Y un asilo de ancianos en la zona norte de Honduras En el marco de la operación Tormenta de Fuego Número 7 en la zona norte de Honduras El Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal Intervinieron a la Alcaldía San Pedrana Y el asilo de ancianos Esta municipalidad de San Pedrana Se están llevando a cabo Por parte de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Dos líneas de investigación La primera que tiene que ver con El hogar de ancianos, Perpetuo Socorro Que lo maneja la municipalidad de San Pedrana Y que de acuerdo a denuncias Se estarían sustrayendo algunas donaciones Que empresas privadas hacían A este hogar de ancianos Donde viven alrededor de 90 personas de la tercera edad Se están haciendo investigaciones en la tesorería municipal Y que tienen que ver con las deducciones Que se les hacían a los empleados Por conceptos de gastos mortuorios Y también por la cuota sindical Aquí hablamos de alrededor de 20 a 30 millones de lempiras Y específicamente lo que se está investigando Es las administraciones de la señora Ada Muñoz Y de Ana María Otra de las alcaldías intervenidas Fue la de Tela por actos irregulares En el municipio de Tela Se está llevando a cabo también una intervención Por parte de la Fiscalía para la Transparencia Y Combate a la Corrupción Junto con miembros de la Agencia Técnica De Investigación Criminal Porque desde hace 8 años O en los últimos 8 años, mejor dicho Se están haciendo las deducciones A los 120 empleados correspondientes A la cuota que ellos pagan Al Instituto Hondureño de Seguridad Social Pero resulta que cuando ellos Llegaban por asistencia médica Les decían que la municipalidad De la ciudad de Tela estaba en Mora Aquí estamos hablando de alrededor de 10 millones de lempiras Y se están haciendo las investigaciones Para ver a dónde fue a parar este dinero O qué es lo que sucedió Con todas las deducciones que se les hacían A la gente Cabe destacar que es la tercera vez Que la Agencia Técnica de Investigación Criminal Interviene en el asilo de ancianos Perpetuo Socorro en San Pedro Sula Con las imágenes de teléfono parado Les informó Jason Maldonado Bien y siempre en el mismo tema En dicha operación ejecutada Por la Dirección Policial de Investigaciones En la capital Dejó como resultado La captura de 7 personas Que tenían orden de arresto Por diferentes delitos La policía nacional en conjunto Con la Dirección Policial de Investigaciones Ejecutó a nivel nacional La operación Tormenta de Fuego 7 La cual dejó como resultado Solo en la capital Con la captura de 7 personas De las cuales figuran El supuesto asesino De un gerente de Banasupro Y el exalcalde de Tatumla La ciudad capital Ha realizado importantes capturas Entre ellas se encuentra La de Carlos Arturo Leal Quien tenía orden de captura pendiente Por el delito de asesinato Y robo agravado En perjuicio del administrador De tienda Banasupro De la colonia Centroamérica Este era integrante De una banda criminal Denominada la Banda del Negro También se detuvo A Carlos Antonio Rodríguez Sauceda Por el delito de asesinato Y a José Ismael Domínguez Rodríguez Por el delito de homicidio En la comunidad de Tatumla Siempre en el marco de esta operación Se le ha dado detención A Víctor Manuel González Ramos Carlos Arturo Valeriano López Héctor Rolando González Ramos Y a Juan Ramón Rodríguez Gómez Este último exalcalde De la comunidad de Tatumla Todos ellos por el delito De amenazas agravadas Y robo La operación Tormenta de Fuego 7 Iba dirigida a darle ejecución A las diferentes órdenes de captura Que el Poder Judicial Le ha trasladado A la Dirección Policial De Investigaciones Para personas que tienen cuentas Pendientes con la ley Por ello que a diario Esta dirección En combinación Con la Dirección De Policía Preventiva Y otras unidades Realizan capturas Tanto por los delitos De homicidios Femicidios Violaciones Que están afectando Pues considerablemente A nuestras niñas y niños Así como por otros delitos Que afectan Pues la ciudadanía Todos los detenidos Fueron remitidos Al Ministerio Público Para que sean presentados Ante los juzgados De lo penal Que emitieron Las correspondientes Órdenes de captura Y las autoridades También han presentado Los resultados De la operación Tormenta de Fuego Realizada en Pimienta Cortés Donde ha destacado El decomiso De armas, droga Y además Personas detenidas Como resultado De la operación Tormenta de Fuego Donde en horas De la madrugada Autoridades Se desplazaron Al municipio De Pimienta Cortés Donde decomisaron Varias armas Que se encontraban Enterradas en el lugar Además de un fuerte Decomiso de droga En el sector De Pimienta Cortés Se realizó Estas operaciones De allanamiento Lográndose así La detención De ocho personas Entre ellas Supuestas cabecillas Y miembros De la estructura Criminal MS Además Se les encontró También Droga Supuesta droga Oculta En barriles Soterrada En el interior De una hacienda Asimismo Fatigas De uso militar También Fusiles Dres fusiles AK-47 Cuatro pistolas De diferente calibre Y esto pues Gracias al trabajo De investigación Y de inteligencia Que realizan Los reguladores De justicia Que conforman Fusiles Sí Tres armas De fusil AK-47 Una UCI Y cuatro pistolas Es sobre el marco De la operación Morazán Y denominada En esta ocasión Tormenta de Fuego 7 Además Las autoridades Detuvieron Varias personas Quienes se supone Son miembros Activos De la Mara MS Que operaban En este sector Y corresponden A los siguientes Nombres Sí Los nombres De ellos Son Juan de Dios Romero Savión Alias Garfio Eduardo Porfirio Ramos Portales Alias Pájaro Oscar Arturo Castro Alias El Gallo Santos Eladio Iglesias Paz Alias Huicho Y Eduardo Hacermo Turcios Alias Chemo Y José Antonio Orellana Alias Sardín La operación Tormenta de Fuego Número 7 Se realizó este día En varias partes Del territorio nacional Dejando como resultado Funcionarios capturados Además de la intervención De instituciones municipales En la zona norte Del país Bien es así Resultado De la operación Tormenta de Fuego 7 Realizada en el territorio Nacional Y cambiando de tema El alarmante Aumento de armas Ilegales En el país Se debe Según expertos A la flexibilidad Con la que se otorgan En el mercado nacional Adquirir un arma En Honduras Es como comprar Chicles en la pulpería Debido que en el país La posibilidad De obtener armas Es demasiado Flexible A eso Se suma La ubicación Geográfica Que permite El tráfico De armas De parte De las organizaciones Elímpicas Los requisitos Para que una persona Pueda accesar A un arma De fuego Son mínimos Ser mayor De 21 años Contar con Una hoja De antecedentes Policiales Y básicamente Poder haber comprado O tener En su posesión Un arma De fuego Estos requisitos A nivel De toda Centroamérica Y Latinoamérica Han cambiado Pero Honduras No ha cambiado Su legislación Pero la criminalidad En Honduras No solo obtiene El armamento Por esta vía Hay algo quizá Más grave El desaparecimiento De armas De las bodegas Del Ministerio Público Policía Nacional Y las fuerzas armadas ¿Qué ha ocurrido Con estos arsenales Y con estas bodegas De armas? Es muy recurrente La pérdida De estos arsenales Escuchamos las noticias Que en el Ministerio Público Se perdieron 200 AK-47 Escuchamos Que de la bodega De las fuerzas armadas Se extravió Un arsenal de armas Entonces todas estas armas También van a dar A ese mercado ilegal Que es el proveedor Precisamente De la criminalidad común Pero también De la criminalidad organizada No obstante En el Congreso Nacional Se discute La ley de tenencia Aportación y control De armas de fuego Misma que busca Impulsar una reforma Que emita una licencia Para la tenencia Y otra para la aportación Si lo ejemplificamos Quien tenga autorización Para tener un arma de fuego No podrá poder Y le recordamos Que Acción BTV Ahora está más cerca De usted Sintonícenos en vivo A través de Facebook En nuestra página BTV Somos Todos Honduras Así es Dígale a sus amigos Y familiares en Honduras Y en el extranjero Que pueden estar más cerca A través de Facebook En BTV Somos Todos Honduras Ha llegado el momento De hacer una pausa comercial Antes conozcamos La bolsa de empleo Se requiere psicólogo Para Santa Rosa De Copán y la Ceiba Requisitos indispensables Licenciado en psicología Debidamente colegiado Y disponibilidad de su sello Experiencia mínima De tres años Comprobados Edad de 28 años Disponibilidad de residir En cualquiera De las ciudades sede Empresa solicita Contador general En Tegucigalpa Francisco Morazán El candidato ideal Deberá tener Disponibilidad Para viajar Dentro del país Capacidad para trabajar Solo o en equipo Licenciatura en contaduría Pública O administración De empresas Experiencia general De al menos cinco años En el área contable En el sector privado Empresa solicita Técnico en armado De llantas Vacante para la ciudad De la Ceiba San Pedro Sula Copán y Choluteca Habilidad para el uso De herramientas De desmontar Montar Reparar Y balancear Llantas Con experiencia Comprobable Habilidad para seguir Instrucciones verbales O escritas Experiencia En mantenimiento Y reparación De llantas Se solicita Se solicita Instructor Del taller De recepcionista De hotel En la escuela Tallero Jojona Tener formación Metodológica Y experiencia Docente En formación Profesional Poseer por lo menos Tres a cinco años De experiencia Como mínimo Desempeñándose Como recepcionista De hotel Disponibilidad Para viajar A Jojona O recibir En el lugar Trabajo Tiempo de trabajo Tres meses De jornada diaria De cinco horas Gracias por continuar Informándose Con nosotros De inmediato Le vamos a presentar Cuáles serán Las condiciones Climatológicas Para las próximas horas Con nuestra compañera Francis de final Adelante Francis Y en el marco Del día De los pueblos Indígenas Diferentes Representantes De estos grupos Todavía manifiestan Que persisten Las grandes O los grandes Retos de inclusión Y tenencia En la tierra De los que pertenecen A dichos O a dichas agrupaciones Veamos a continuación Los detalles Los pueblos indígenas De Honduras Reconocen Que durante la última década Han observado Avances significativos En temas como La inclusión social Laboral Y cultural Sin embargo Aún existen Brechas abiertas En el derecho A la educación Voy a decirle Que en los últimos Diez años Pues si Hay avances En el sector Educación Estamos trabajando Con el programa De educación Intercultural Bilingüe Para los pueblos Indígenas Y afro Hondureños Desde la Secretaría De Educación Sin embargo Sin embargo Aunque hay avances También hay brechas Que hay que superar Pese a los avances Registrados Internacionalmente Los pueblos indígenas Aseguran tener Muchos retos A nivel nacional Y que la legislación Hondureña No puede hacer a un lado Este grupo de la sociedad Que representa un patrimonio Cultural e histórico Por la razón De que No existe Una ley Especial Para los pueblos Si bien Si bien La constitución De la república El artículo 346 Habla El reconocimiento De las tierras indígenas Donde estemos Aceptados En la práctica Eso no ha sido Cumplido A cabalidad Hoy se conmemoró El día internacional De los pueblos indígenas En Honduras Y con esto Da paso A una mayor apertura En distintas áreas En otro orden De informaciones Penosamente Delincuentes Roban correspondencia Y otros objetos De valor Al introducirse En el Correo Nacional De Honduras Esta madrugada Este día Los amigos De los ajenos Se introdujeron A las oficinas Regionales Del Correo Nacional De Honduras Ante la sorpresa De los empleados Se encontró Completamente Revuelto Todo lo que había Adentro Concernada Con lo sucedido Ya que el día De hoy Que nos presentamos A laborar Acá En nuestra agencia De correos De la ceiba Pues nos vimos Con la penosa Acontecimiento De que se metieron Los malvivientes A saquear Nuestras encomiendas Encomiendas De nuestros clientes Y la verdad Es penoso Lo que está ocurriendo Aquí En nuestra ciudad De la ceiba El correo Nos lo han agarrado De carrito Como se dice Vulgarmente ¿Verdad? Es una pena Sinceramente Me siento muy triste Y todos mis compañeros Al igual que yo Pues nosotros Tenemos años De laborar aquí Y honestamente Son situaciones Que se escapan De nuestras manos Y es que uno Y es que uno De los problemas Que tiene el correo Es que no cuenta Con vigilantes No Lastimosamente No Verdad Ya se han hecho Las gestiones Correspondientes A nivel Central Pero no hay Vigilancia Por las noches Privadas Ahorita pues En eso se estaba Trabajando Que el director Tomó a bien Poner cámaras De televisión En el edificio Perdón Cámaras Para grabar Lo acontecido Acá en el edificio Pero todavía Están entrando Lo más delicado De este robo Es que hay mucha Papelería importante Que muchos ciudadanos Estaban a la espera Algunas cajas Que se saquearon Son las que vienen Del extranjero La OPU Verdad La organización Que rige Todos los corredores Del mundo Tienen Ellos tienen Sus cláusulas Y En ellas Establece algunas De que Mientras usted No tenga su paquete En su poder El país de origen Es quien Indenista Verdad Esta Encomienda Después del levantamiento Respectivo Del departamento De robos De parte de la DPI El edificio Fue entregado A los empleados Edwin Rodríguez Noticiero del Atlántico Y siempre Edwin Rodríguez También nos informa Sobre que las autoridades Policiales Y del Ministerio Público Realizaron este día El decomiso De películas Y música pirata A vendedores Ambulantes En varios puntos De la novia De Honduras La Fiscalía Especial De Protección Al Consumidor Y los derechos De autor Junto a la Policía Nacional Procedieron Al decomiso De una fuerte Cantidad De CDs Conteniendo música Y DVD Conteniendo películas Se están haciendo Estos operativos Por parte de la Fiscalía ¿Ahorita Andan en varios lados? Sí Estamos en varios puntos De la ciudad Ahorita ¿Siempre venden Estos puestos De piratería? Pues es común La gente La gente Escasos recursos Luchan A diario Por Por Hacer el pan De cada día Y lo hacen A través De 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 Las ventas De Estos productos Pero El día de hoy Hay operativos ¿Ustedes hablan aquí Tranquilamente A la gente Ninguna Puerzo Ni Enbrantamiento? Sí Claro que no Nosotros lo estamos Más que todo Para Para que no haya Desorden Pues para mantener El orden Más que todo Por su parte Uno de los vendedores Ambulantes Se mostró Muy afligido Y triste Ya que esta es Una manera Que él se venía Ganando la vida Durante los últimos Diez años Tenemos que ir A Tegucigal Para sacar Una orden De permiso De música ¿Solo el decomiso Le dijeron? Sí Solo el decomiso De las películas Y la música O sea que a ustedes No le dijeron Que lo iban a llevar Detenido Ni nada No No Nosotros no somos Delincuentes Así es O sea que ustedes Aquí a tiempo Trabajan en esto Sí Sí Exactamente Y ya tienen Hasta clientela Sí Sí Si Uno A ver Dos clientes Así es Debería ser parejo Esto Si lo van a hacer Como Debería ser parejo Todo ¿Verdad? No O sea Bueno En parte Yo no soy egoísta O sea Lo que deben de hacer Es dejarlo trabajar A uno en paz Es lo único O sea que aquí Para no andar delinquiendo Es un trabajo Claro ¿Cuántos años Tienes trabajar aquí? Ah bueno Ya estar aquí En este sector Son 10 años Desde la Ceiba Edwin Rodríguez Acción BTV Caracar Con la noticia Tiene informaciones Relacionadas Reordenan a vendedores Del parque central De San Pedro Sula Debido a que restringen La libre circulación De los ciudadanos Y hasta Terminando Insultándolos La policía municipal Llegó al parque central Para reubicar A los vendedores Debido a que algunos Supuestamente Cierran el paso libre De los peatones Andamos reordenando Los puestos de aquí Del parque Porque se han extendido Demasiado No le dan el paso Al peatón ¿Verdad? Entonces ahorita Los estamos dejando Un espacio De un playbook Por puesto ¿Ustedes le dan Oportunidad a ellos Pero que sea de un playbook No de dos Ni de tres? Sí Solamente de un puesto Nada más de un playbook Para que ellos puedan Ejercer su venta ¿Verdad? No se les está quitando De que ellos Vendan su producto Sí Solamente se les está Haciendo ese Ese reordenamiento Para que ellos puedan Trabajar Según el representante Algunos vendedores Han llegado a insultar A los ciudadanos Primero se les hace El reordenamiento Si ellos Están Entran en desobediencia Entonces se les viene De comisión ¿Han traído el camión Y todo por los desobedientes Que no quieran hacer caso? Sí Ahorita ya va a ser Permanentemente Los operativos Van a ser permanentemente ¿Verdad? Para mantener Un poco despejadas Las vías públicas Y lo que es En el parque central ¿Y entonces se les avisa Cuando un vendedor Manifestó que ellos No les han dicho ¿Cuál es la medida Para tener un puesto En el parque? Estamos organizándonos Porque la verdad es que La intención Es estar trabajando Ordenadamente Ellos nos están diciendo De que miremos La manera como nos organizamos Para ver Para ver de qué manera Se puede trabajar Pero en ningún momento Nos están diciendo Ni uno ni dos Sino es que Simple y sencillamente Nos están diciendo Que nos acomodemos O sea No han descrito Cuántos playbooks Van a quedar No han dicho nada Si la verdad es que Aquí nosotros Ni permiso Tenemos para estar Si lo único Que ellos están viendo La manera Es que nosotros Estamos también Trabajando La policía municipal Llevó un camión Para llevarse Cualquier producto De algún vendedor Que no quisiera Seguir el acuerdo Al que llegaron En su momento Con las imágenes De Leo Alvarado Les informó Jason Maldés La fibrilación auricular Es la arritmia Más invalidante Que existe Un padecimiento Que afecta A más hombres Que a mujeres A partir de los 55 años De edad Y perjudica Hasta el 10% De la población De más de 75 años Se trata De un tipo De arritmia Relativamente Frecuente Que se caracteriza Por latidos Descoordinados Y desorganizados Lo que produce Un ritmo Cardiaco Rápido E irregular Su prevalencia Es del 1% En personas Menores De 60 años Y de hasta El 8% En mayores De 80 Esta enfermedad Considerada epidemia Por la Organización Mundial de la Salud Y cuya principal Complicación Al no ser tratada A tiempo Es la embolia Cerebral Hoy gracias A los avances De la medicina Existen diferentes Opciones terapéuticas Que van desde Pastillas Hasta una técnica De última generación Que a través De radiofrecuencia Cauteriza La zona afectada Y permite Su curación En un 80% De los casos Autoridades Del Instituto Nacional Agrario Anuncian Para los próximos meses El despido De más de 200 Empleados De esta institución Como parte De una reestructuración Los detalles Cuando regresen Gracias por continuar Informándose Con nosotros En nuestra Noticia Económica Le contamos Que la próxima semana Llegarán a Honduras Inversionistas De China Taiwán Quienes están Interesados En comprar Carne de pollo Y de camarón Proveniente De la nación Centroamericana Porque para ti Tus celulares Tu banco Descarga la nueva Versión de Atlántida Móvil Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presenta La noticia Económica En los próximos días Llegarán al país Cuatro delegaciones De empresarios Taiwaneses Quienes están Interesados En importar Mariscos Carne de res Y pollo Al continente Asiático Son exportaciones Bastante Significantes Estamos hablando Que podemos Estar exportando Entre un millón De libras A 1.5 Millones De libras Semanales Y eso Vendría a aportar En gran manera No solo A los números De exportación Que nosotros Tenemos Ahorita Ni la balanza Comercial Que tenemos Con Taiwán Pero sobre todo En el tema De creación De empleo Por su parte Los empresarios Del sector avícola Aseguran que están Listos para exportar Carne de pollo A Taiwán Lo que representaría Que en los últimos Cuatro meses De este año Le dejarán Al país Al menos Unos 8 millones De dólares En divisas Bueno Siempre vamos A depender Del apetito De consumo Que puedan tener Estos países Que van a recibir Nuestros productos Nosotros en ese caso Estamos calculando Que de aquí A diciembre Si nosotros Pudiéramos empezar Ya a enviar Los primeros contenedores Tal vez podríamos Enviar el equivalente A unos 7 o 8 Millones de dólares Lo cual Pues no se tienen Ahora como reservas Internacionales La apertura De las exportaciones De carne de pollo A China Taiwán Ayudará a la generación De más puestos de trabajo En el sector avícola Aseguran los representantes De este ruso Y este día Se realizó La sexta rueda De negocios Entre 80 empresas De San Pedro Sula Donde el objetivo Es ejecutar negociaciones De más de un millón De dólares Y buscar Brindar ofertas De empleo Más de 80 empresas Nacionales E internacionales Se reunieron En la Cámara de Comercio E Industria De Cortés Con el objetivo De realizar La sexta rueda De negocios Y donde se espera Realizar negociaciones De hasta un millón De dólares Esta es la sexta rueda De negocios Que efectúa La Cámara de Comercio Algo bien importante Es que este año Tenemos más de 80 empresarios De la región De Centroamérica Y de Honduras Y la idea es Seguir Buscando La conexión Entre los empresarios De Honduras Con los de Guatemala Y de El Salvador Son 80 empresarios Que participan Son 500 citas Que vamos a tener El día de hoy En este curso En este curso De toda la jornada Y lo más importante Es que tenemos retos El año pasado Se cerró Un negocio Que generó 20 millones De lempiras En ventas Y este año Vamos buscando Que eso sea mayor ¿Cuál va a ser El beneficio? Pues al Al que un empresario Hondureño Haga un negocio De esa manitud Pues le va a generar De una u otra manera Una mayor producción Y una mayor generación De empleo En esta región Norte del país ¿Pero en qué área Se espera explotar Más el comercio? No Hay productos alimenticios Hay servicios financieros Hay servicios De la construcción O sea Están vendiendo Constructoras Hondureñas De ofrecerse A constructoras De otros países Igual de ellos Para acá De alimentos También Hay muchas Hay compañías De alimentos Que de una u otra manera Podamos nosotros exportar Porque Esta Este triángulo norte Que tenemos conformado Esa apertura De frontera Debe ser algo Que nosotros Los hondureños Debemos de sacar provecho A que exportemos Más de lo que importamos En este momento Según el presidente De la Cámara de Comercio Con estas negociaciones Se busca Obtener nuevas oportunidades De empleo Para los hondureños Con las imágenes De Leo Alvarado Les informó Jason Maldonado Y autoridades Del Instituto Nacional Agrario Anuncian Para los próximos meses El despido De más de 200 empleados De esta institución Como parte De reestructuración Del INA Una nueva oleada De despido Se acerca En el Instituto Nacional Agrario Ya que más de 200 empleados Serán separados De esta institución Que rectora La política agraria Del país Tenemos que reducir Más de 200 empleados O sea Pero para reducir Más de 200 empleados Se necesita una fuerte cantidad De millones Para poder Cumplir Con el pago De derechos De prestaciones Entonces No está fácil Realmente Entonces Tratamos De ver La manera Mira cómo Entramos O continuamos Con este proceso Verdadero De reestructuración Las autoridades Del INA Aseguran que existe Personal supernumerario Lo que está provocando Que casi todo el presupuesto Se ha invertido Se ha invertido En el pago En el salario Tenemos que someter A la institución A este proceso De reestructuración Si queremos A la final Que la institución Se reviva Porque Aquí se trata De que Tenemos que reducir Esta planilla Y volverla A que se explope A la realidad Del presupuesto Que tenemos No podemos Estar Todos los años Con este tema De que no hay Que nos agote El presupuesto Y que nos quedamos Sin presupuesto Para continuar Pagando a los empleados En la actualidad El INA Cuenta con más De 800 empleados Y la cantidad Necesaria Para que pueda operar La institución Son 500 Aseguran Sus autoridades Y este día Diputados De la bancada Del partido Libertad y Refundación Llegaron al ministerio Público Para hacer Una denuncia Por supuestamente Persecución política Unos cuantos Diputados De la bancada Del partido Libre Llegaron Hasta las instalaciones Del ministerio Público Por supuesta Persecución Política Debido a que La fiscalía Ha pedido Al Congreso Nacional Información De varios Diputados A interponer Un documento Para que No sea claro Que se debe La persecución Que está haciendo El ministerio Público Contra Diputados De la bancada Del partido Libertad y Refundación Que sean claros Con nosotros Que nos digan Que es lo que está pasando En medio del apoyo A los demás compañeros La diputada Paula Durán De Lloro Fue asaltada En cuestión de minutos Frente de esta institución Donde aprovechó A poner doble denuncia La de persecución Política Y la del asalto Tan negligente Fueron las autoridades Que le dijeron Que esa denuncia Era un recuerdo Para su vida Pero no respuesta Así lo mencionó La diputada Durán Bueno Mi llamada Es a las autoridades Porque justamente Acabo de hacer La declaración Y me dijeron Me dijo la muchacha Quiero que sepa Que esto solamente Es para cuestiones Administrativas Esto es para Administrativo Esto es para Que usted Que ha sido víctima Lo guarde Como un recuerdo De este momento Tan traumático Por el que pasamos Los hondureños Y las hondureñas En este país Entre tanta revuelta Los diputados Solo piden Que el ministerio Público actúe Ante la denuncia Presentada ese día Ya que están preocupados Porque aseguran Que sus vidas Corren peligro En otros temas El desconocimiento De la ley De acceso A la información Pública En Honduras Alcanza El 97% De los ciudadanos Encuestados Cifra que evidencia El poco interés De los hondureños Para saber En qué se invierten Los recursos estatales Entre otros Una reciente encuesta Realizada por la Asociación Para una sociedad Más justa Evidenció Que el 97% De los encuestados No conocen Sobre la existencia De la ley De acceso A la información Pública Lo anterior Representa Un impacto Negativo Debido a la indiferencia Con lo que se abordan Desde la ciudadanía Los temas De corrupción En el país Creíamos realmente De que había Mayor conocimiento De la ley De transparencia Después de 10 años Pero lo que vemos Es que 7 de cada 10 hondureños Y hondureñas Desconocen Que hasta existe Una ley De transparencia No, entonces Estamos viendo De que hay Un enorme trecho Por recorrer En materia No solamente De difundir La ley Como un instrumento Jurídico Sino Hacer que el derecho Sea ejercido Por la ley A criterio De los encuestadores Las instituciones Del estado Deben considerar Que la aplicación De esta ley Es beneficio Para todos Y que su obligación Con la sociedad Es imprescindible Hay un gran trabajo Por hacer Y que no únicamente Lleguen a estos puestos A cobrar un salario Y aparecer En la fotografía Sino realmente Trabajar Para que este derecho Se masifique Se ciudadanice Es un derecho humano Y aquí en Honduras Estamos fallando Es más El derecho Al acceso A la información Pública Nos da a nosotros La oportunidad Para ejercer Otro derecho Derecho a la salud Derecho a la vida Derecho a la educación El dato indica Que el 85% De los ciudadanos No han solicitado Ningún tipo De información Pública A nivel nacional Derivado Del desconocimiento O poca confiabilidad Que las instituciones Ofrecen Que bueno Que sigue informándose Con nosotros La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina Continúa inspeccionando Módulos En el centro penal San Pedrano Donde nuevamente Encontraron Una gran cantidad De aparatos Prohibidos La policía militar Del orden público Y el escuadrón Canino Se hicieron presentes Desde muy temprano Al centro penal De San Pedro Sula Para continuar Con los operativos De busca de armas Droga Entre otras cosas Prohibidas Que todavía Habrían en el interior Del centro penitenciario Todo esto En el marco De la operación Morazán Lo encontrado Fue lo siguiente Dos televisores Plasma Diez routers De internet 59 teléfonos Celulares Con todos Sus accesorios Una cámara De video Dos playstation Y una máquina Para realizar Tatuajes Según las autoridades De Fusina Continuarán Realizando Estas operaciones Con el objetivo De encontrar Hasta el último Aparato prohibido Dentro del recinto Penitenciario Con las imágenes De Leo Alvarado Les informó Jason Maldonado Mientras tanto En varias operaciones Realizadas por los agentes De la dirección policial De investigación En tres departamentos Del país Han capturado A nueve personas Que tenían cuentas Pendientes Con la justicia En la zona central Del país Y como parte De la operación Tormenta De fuego Número 7 La DPI Logró detener A siete personas Que tenían cuentas Pendientes Con la justicia Ya que supuestamente Pertenece a una banda Que delinquía En Comayagua La cual está integrada Por un ex policía Ha realizado operaciones A nivel nacional De manera conjunta Con el Ministerio Público Producto de ello En la zona central Del país Se ha detenido A siete ciudadanos Por diferentes delitos Entre ellos Víctor Arseni Palma Ponce Ex policía Jeffrey Emilio Palma Ponce Javier Castillo Domínguez Vélez Adonai Castro Amaya Jacobo David Franco Fuentes Star Brian Franco Fuentes Y Emilio Pineda Muñoz A estas personas Se les ha encontrado En posesión De seis armas De fuego Munición De diferentes calibres Pertrechos policiales Un paquete Grande Que contiene Yerba seca Supuesta marihuana Mientras tanto En Nacaome Valle Se detuvieron A dos personas Uno por el delito De tráfico de drogas Y el otro Por robo agravado Además En Talanga Se capturó A dos miembros De la banda De los coyotes En Nacaome Se le ha dado Detención A dos ciudadanos En atención A órdenes de captura Ellos son Oscar Lenín Galeano López A quien se le encontró En posesión De droga Y dinero Y Ronaldo Fuentes Argueta Quien tenía Pendiente De ejecución Dos órdenes De captura Por los delitos De robo agravado Y robo Una de ellas Emitida Por los juzgados Correspondientes De Tegucigalpa Y otra Por los juzgados De Nacaome De igual manera En Talanga Fueron detenidos Dos integrantes De una banda Delincuencial Conocida como La banda De los coyotes Quienes se dedicaban Al robo De viviendas Estos son Orlin Damián Varela Jiménez Alias La coyotía Y Elías Evaristo Varaona Varela Alias Macho Blanco Los detenidos Con orden de captura Ya fueron enviados A los juzgados Mientras tanto Los que fueron capturados De manera flagrante Fueron remitidos Al ministerio público Para que se les inicie El proceso judicial Hacemos un alto A las informaciones En breve regresamos Con la información Deportiva e internacional Esto y más Tras la pausa Al volver en nuestra Distrito hotelero Plaza San Martín Presentó La sección Internacional Hasta aquí las informaciones No hay tiempo para más Le esperamos mañana En punto de la Una de la tarde En nuestra emisión Meridiana Feliz noche Feliz noche